El anuncio lo hizo Ecopetrol por medio de comunicado de prensa en el que además informa que los resultados obedecieron a los mayores rendimientos de productos, los esquemas de refinación y el comportamiento de los precios de refinados. El texto cita que de una carga promedio de 222.000 barriles al día, el 65% fue de crudos pesados, lo que permitió una producción de 44.120 toneladas de polietileno al cierre del 2015. Tuvimos la posibilidad y el reto de producir un 40% menos los costos de generación de producción, eso apalancados en los ahorros que hicimos en cada una de nuestras operaciones a la tasa de cambio y a la mayor producción. A pesar de tener la coyuntura de precios bajos de 107 dólares por barril del 2014 a 53 dólares en el 2015, pudimos generar más de 2.000 millardos de pesos de caja para la compañía y eso generó lógicamente la posibilidad de seguirle aportando al país la riqueza que requiere para los programas sociales y la inversión social del gobierno nacional. La disminución de la producción permitió el ahorro de 130.000 millones de pesos a la factoría. De otra parte, iniciativas para el incremento de la producción de diésel y otros derivados realizados en la refinería de Barranca Bermeja lograron la generación de ingresos adicionales sobre lo presupuestado. Para el año 2016 tenemos un reto de producir casi 104.000 barriles, vamos a invertir alrededor de 167 millones de dólares en programas de mantenimiento de pozos, del servicio a pozos y ampliar infraestructura, con lo cual esperamos seguir haciendo de esta compañía una compañía sostenible en el tiempo que le genere la mayor riqueza a todos los colombianos. El comunicado advierte que para el 2016 serán mayores los resultados. La regional central advierte que tiene una meta de producción de 103.980 barriles de petróleo y gas al día para ahorrarse por lo menos 100.000 millones de pesos.